Tras la recuperación de un área infestada de marabú, los trabajadores contratados laboran en dos etapas que comprenden la compactación de una caballería inicialmente hasta llegar a cinco de forma total. Para la regulación de la sombra combinan las plantaciones de café con microplantas de plátano burro-sensa. Vamos a continuar desmontando, trabajando con el bulldozer, preparando la segunda etapa, la segunda caballería. Que si las condiciones del tiempo de la primavera son favorables, vamos también a sembrar. Y estaremos adelantando el programa de desarrollo cafetalero. Aquí se va a crear un pueblo productivo de cinco caballerías, son 67 hectáreas. El proyecto lo está haciendo la empresa La Empa, el Cienfuegos. Un proyecto, un sistema de río por goteo muy eficiente. Y aquí nosotros aspiramos, con las condiciones que estamos creando y con el futuro proyecto de río, obtener rendimientos aquí superiores a 1,5 toneladas por hectárea. Deprobado rendimiento en otras zonas llanas de la municipalidad, el café robusta debe incrementarse a partir de la buena salud que evidencian los cafetos sembrados y los estimulantes precios establecidos por el Ministerio de la Agricultura. El proyecto debe potenciar una respuesta productiva favorable al municipio y la empresa de café, pues tienen autorizada la exportación directa, lo que revierte en ganancias netas, llegando a copiar más de 60 toneladas del cerezo superior al área de montaña. Guillermo Martínez López, Notisur.